Tenemos fe que aunque estemos allá abajo de la tierra vamos a seguir luchando por vivir y por construir una comunidad nueva y un mundo mejor para la humanidad. Por eso nos rebelamos, por eso salimos a protestar, por eso estamos contra el sexismo, contra el machismo, contra el racismo, contra la xenofobia, contra Trump, contra todo lo que nos oprime y nos aplasta. Así que adelante pueblo, adelante comunidad, vamos a seguir adelante y vamos a triunfar. Los espíritus de la gente que han caído están vivos aquí, están vivos, escuchando a los que están vivos, no están dando la lucha a la sol. Traducional knowledge and traditional cultural expressions. Un aplauso para DJ Eloy de la tona mesa. One love for DJ Eloy de la tona mesa. Underwards includes y'all, DJ the foundation of hip hop. Let's go, let's go. Yo, 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 yo. Yo, I'm an alien from planet Chile, a Bolivaric galaxy that will be the hellest. Welcome to my world, a people's universe. Let's have a conversation out of making souls. Search earth, mother. It feels good, they say things that uplift the hood. For what it's worth, we've been here for a while. Follow the moon, take a walk for a while. In the shoes of the man that pick your fruit. I won't access the school, I don't want to join the troops. You came to my country by the dictator. Gave him money and told him pay me later. So taste the tomatoes, a mano, whatever. The student, the farmers, weren't in the ghetto. I won't let you, my grace. Yeah, no, a la guerra. El mundo mapuche siempre, forever. Come on. I'm a alien. Say it. I'm a alien. Ahora. Whoa. I'm a alien. Say it. I'm a legal alien. Whoa. I'm a alien. Come on. I'm a legal alien. Whoa. I'm a alien. Say it. I'm a legal alien. Today we say that no human being is illegal. Hoy día decimos que ningún ser humano es ilegal. Hoy día reclamamos nuestro derecho para vivir en paz, con justicia, to live with peace and justice in our neighborhoods, to live in balance with mother nature as originally intended today. Día, 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 venga pa'cá. We say no human being is illegal. Día, día, venga pa'cá. 30 años más. Estas son las primeras 30. Día, día. Día, 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 día. Día, 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 día.